Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta temática vamos a aprender a crear nuestra cuenta en LinkedIn. En la temática anterior conocimos e identificamos qué es LinkedIn y para qué nos sirve. Comencemos. Para iniciar sesión o crear tu cuenta en LinkedIn, en tu navegador vas a escribir iniciar sesión en LinkedIn o www.linkedin.com. Para crear nuestra cuenta, como somos usuarios nuevos, vamos a dar clic en Únete ahora. Tendremos la siguiente pantalla. Recuerda que para crear tu cuenta en LinkedIn debes disponer de un correo electrónico activo y que su nombre indique esa profesionalidad. Y una contraseña. Después de diligenciar estos datos, vamos a dar clic en Aceptar y Unirse. Nos va a solicitar nuestro nombre y nuestros apellidos. Con estos datos, los reclutadores o tu red de contactos van a poder ubicarte en esta plataforma. Como toda red social nos va a pedir una verificación. Vamos a dar clic en Verificar. Y tendremos la siguiente imagen. Aquí tú debes seleccionar la imagen que esté orientada de una manera adecuada. Mira que en el caso sería la cuarta imagen. Y listo, nos da nuestra bienvenida. Aquí vamos a seleccionar nuestro país y región, en mi caso Colombia, y la ciudad en la cual nosotros hayamos nacido. Vamos a dar clic en Siguiente. Nos solicita la siguiente información. El cargo más reciente, en mi caso Docente Parques Obnariño. El tipo de empleo, aquí vas a seleccionar la opción que esté acorde si estás empleado o empleada. Y la empresa también más reciente a la cual tú hayas pertenecido. En el caso de no tener un cargo y que seas estudiante, seleccionamos la opción Soy estudiante. De caso contrario, vamos a dar clic en Continuar. Y nos va a solicitar la verificación de nuestro correo electrónico. Por ello es muy importante que tú lo tengas activo y también estés en ese momento iniciada la sesión para que en este cuadro tú ingreses el código que te acaba de llegar. Una vez escrito el código, vamos a dar clic en Aceptar y Confirmar. En el caso de que estés buscando empleo, vamos a seleccionar Sí. De caso contrario, seleccionamos Ahora no. Si estamos en Búsqueda activa de empleo y en la anterior opción seleccionamos que sí, nos va a solicitar la siguiente información. ¿Qué tipo de empleo estás buscando? Debemos en esta parte tener en cuenta cuál es nuestro objetivo. Tener un plan para la búsqueda de nuestro trabajo. Y en esta parte seleccionar o escribir el cargo al cual tú desees postularte y también la ubicación. Puede que yo viva en Pasto, pero esté buscando un trabajo en otra ciudad. Después de diligenciar estos datos, damos clic en Siguiente. Y tenemos una última casilla de verificación. Como estamos en Búsqueda activa de empleo, vamos a dejar activa la casilla de compartir con los técnicos de selección. De esta manera, tú les vas a aparecer a los reclutadores y ellos van a poder visualizar tu perfil y poder dar paso a una oferta laboral. Una vez activa la casilla, damos clic en Hecho y listo. Ya tienes tu cuenta en la red social LinkedIn para que le saques el mejor provecho. Y en la siguiente temática te voy a enseñar cómo tú puedes personalizar tu cuenta o tu perfil de LinkedIn y que ésta genere impacto para los reclutadores. Así que te espero en la siguiente temática. Espero que ésta haya sido de tu agrado y empieces con la creación de tu cuenta. Hasta la próxima.